Negros Zapatos de cuero, grises de chusca impregnada, antigua postal de pueblo, naufragio en la nada, sin guía, sin padre, sin rayo para trazar. Caminos donde transitar sin nombre, sin rostro, sin amor. Si vida me da la canción, regalo que ensancha mi alma, las letras de la rebelión, poetas que tienden alas. Anillos para Ringo y pizzas para McCartney, un mantra para el buen George, y flores, y flores para George. De cobre no quiero vivir, desecho tinieblas. Regalos para compartir, me sobran las cuervas. Anillos para Ringo y pizzas para McCartney, un mantra para el buen George, y flores, y flores para George. Para George. Para George. De cobre no quiero vivir, desecho tinieblas. De cobre no quiero vivir. De cobre no quiero vivir, desecho tinieblas. Trim僧 que Noah lapse Canary asundaciones. De cobre no quiero vivir, desecho tinieblas, y flores para Howard Die sól premises. De cobre no quiero vivir, desecho tinieblas. Gracias.